Bienvenidos a News 24, el magazín de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michel y esta es una emisión especial dedicada a la guerra. Espadas de hierro. En la Torá y en la literatura judía, las madres se destacan como figuras claves que permiten la supervivencia del judaísmo y del pueblo judío. Cada Pascuas judías recordamos a las parteras hebreas del antiguo Egipto, quienes bajo pena de muerte desafiaron la orden del faraón de matar a los bebés varones y arrojarlos al milo. Recordamos a las matriarcas Sará, Rivka, Rahel y Lea, que moldearon y crearon al pueblo judío. La Torá relata que una y otra vez fueron las mujeres judías, a menudo madres, quienes salieron a defender lo justo. En los oscuros días de la esclavitud de Egipto, los hombres judíos comenzaron a perder las esperanzas. La americana israelí Rachel Goldberg-Polín es la matriarca judía del siglo veintiuno. Y no soy yo la que lo dice. La prestigiosa revista Times la eligió como la lista en su lista de las cien personas más influyentes del mundo. El sábado negro, cuando encendió su teléfono, le esperaban dos mensajes de su hijo Hirsch de veintitrés años en el grupo familiar de WhatsApp. Te amo y luego lo siento. Más tarde se enteró que su hijo había sido secuestrado por jamás en el festival Nova y desde entonces lucha por su regreso junto a todos los familiares de secuestrados en Gaza. Madre cristiana, madre musulmana, madre latina, madre del mundo, ¿qué sentirías si no sabes del paradero de tu hijo, el cual está en manos del terrorismo? El poeta libanés Khalil Gibran decía, muchas maravillas hay en el mundo, pero la obra maestra es el corazón materno. Pesaj es una de las celebraciones más importantes del calendario hebreo. Se trata de una festividad que conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, el éxodo de 40 años por el desierto en camino hacia la tierra prometida. Este año la festividad tendrá un color distinto, un comensal vacío reinará en cada hogar judío de Israel y del mundo, recordando a nuestros 133 rehenes que todavía siguen en manos del terrorismo de jamás. Por ello, hoy buscaremos el mejor mensaje para las Pascuas judías, Pesaj, a través del prestigioso Rabino Arom Rivko Uruguayo Isreli, autor del libro APA, Alegría para el alma. Bienvenido, Rabino Rivko, a I24 News. Muchas gracias, Michelle, gracias por la invitación. Mucha alegría. Exactamente. Muchísimas gracias, la necesitamos. El pueblo judío va a celebrar ahora Pesaj, la salida de la esclavitud que vivían los judíos. ¿Qué mensaje podemos decirles cuando Dios envió a Moisés ayudarnos a salir de esta esclavitud y hoy en día cómo podemos salir de este odio? Empezamos con lo histórico. Exacto. El pueblo judío fue hecho esclavo en Egipto, pero esclavo en su totalidad, de mente, de cuerpo, de ver cómo torturaban y asesinaban a sus hijos. Y como bien mencionaste en la introducción, las mujeres son las que dieron esa fuerza para seguir adelante. Y en ese maremagnum de ideas, una mamá judía deposita una canasta en el río Nilo a Moisés, que tenía miedo que los egipcios lo capturen y lo asesinan. Una judía, después de su conversión, años después, la hija del faraón, fue quien lo rescató. Y lo trajo consigo al palacio en Egipto. Y es esas ironías de la historia en donde la hija del enemigo que mandó asesinar a todos los judíos. lo rescata, lo cría, lo educa. Y ese mismo Moisés, educado en el palacio, cuando sale finalmente y ve lo que está sucediendo, siente dentro de sí una ira, una emoción rara, ¿qué hago con todo esto? Y no lo entendía, hasta que entendió finalmente que tiene que cumplir un papel. Un papel que no quiso asumir con cantidad de excusas, soy tartamudo, no tengo fuerza, no sé cómo hacerlo, hasta que consigue su esposa, que también de alguna forma lo trae hacia sí y le hace un coco wash, un lavado de cerebro de alguna forma, para que asuma el papel de líder y vaya a rescatar al pueblo. Un pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que tenía miedo de salir. ¿Por qué? Preferimos ser esclavos, conociendo lo que nos espera y no salir a promesas de una tierra prometida. Pero también hubo personajes femeninos que vieron en esto un mensaje, hay que salir, hay que cruzar el desierto para llegar a esa tierra que existe, solamente tenemos que tener las ganas de salir, atravesar el desierto y llegar. Y ahí quiero preguntarte, salimos de esa esclavitud, llegamos, pasaron todos los años que han tenido que pasar y hoy en día, ¿cómo nos situamos en esta realidad? Hoy en día también, estamos rodeados de una esclavitud, si cabe llamarla, de pensamiento, una esclavitud también de acción. Muchos nos vemos limitados en actitudes o en haceres porque tenemos miedo al que dirán y a veces el miedo al que dirán nos frena más veces que las que creemos necesarias. Y lo que necesitamos es uno de estos personajes bíblicos que se tiró a las aguas del mal rojo y cuando las aguas le llegaron a la nariz, a la boca y dice me voy a morir ahogado pero sigo para adelante, ahí fue que se dio el milagro y se partieron las aguas. También hoy en día necesitamos tirarnos a las aguas y esperar que ese milagro se dé pero sin esperar el 100% de iniciativa divina. En tanto Rabino creemos en Dios, tenemos fe, tenemos que hacer algo, tomar una actitud drástica, extrema para que el milagro se haga realidad. Hay algo muy importante Rabino en este libro que usted escribió, APA, Alegría para el alma, es maravilloso, lo pueden buscar en internet, en todas las vías que hay para encontrar buena lectura. Hay una parte fantástica que dice es un gran precepto, mitzvah, el estar siempre alegre, siempre a pesar de todo y gracias a todos. En tiempos de guerra donde Israel ha estado triste, el pueblo judío y bueno en sí todas las vicisitudes que se vive el mundo diariamente, cada uno, cada pueblo, cada nación. ¿Cómo poder preservar eso dentro de uno mismo en momentos incluso que es lo más, el reto más fuerte, en momentos difíciles? Hay un Rabino famoso, Rabinachman de Breslev, de muchas decenas de años atrás y él decía lo siguiente. Es cierto que hay tristeza, hay guerras, hay dolor, hay tragedias. Entonces vamos a dedicarle de las 24 horas al día, una hora para llorar, para criticar, para protestar, para pelearme con Dios. Las otras 23 horas vamos a dedicar a buscar y encontrar lo bueno que hay en cada persona y en cada situación. También en una guerra, por más doloroso que sea, hay situaciones felices. También en lo que estamos viviendo y vemos o decir que está todo negro, no veo la luz al final del túnel, pero igual que este personaje bíblico se tiró a las aguas, tenemos que seguir adelante creyendo que en algún momento vamos a disfrutar finalmente de esa paz, de esa tranquilidad, de esa alegría. Si bajo las manos y desisto, perdí la guerra. Tengo que decir cómo transformo este dolor en una herramienta para seguir adelante. Recuerdo que en mi sinagoga, en mi comunidad acá en Ranana, me decía Rabino, ¿cómo puede hablar de alegría cuando apenas comenzaba la guerra? Usted no es una persona normal. Me decía esta persona a mí. Hace pocos días me dice, usted sabe, tenía razón, porque si hubiéramos caído todo en la tristeza, en el pesimismo, en la oscuridad, hoy en día nadie nos levantaba. Necesitamos de ese flotador, de ese algo que me empuje hacia arriba a pesar de todo y ese algo existe y lo tengo que buscar. Seguro que es difícil, pero de la misma forma que esta señora que mencionaste sale y habla del mundo, tenemos que buscar en nosotros esa fuerza. Rabino Rivko, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias. En la ciudad israelí de Kfarzaba, la asociación hispana israelí Piedra Libre, realizó un importante encuentro con familiares hispanos israelíes de secuestrados y asesinados el 7 de octubre. Tenemos con nosotros a su directora Luli Sherman, periodista y directora de Piedra Libre. Bienvenida Luli a I-24 News. Hola Nicole, ¿cómo estás vos? Muchísimas gracias, bien, muy interesado en saber esa admirable labor que hace Piedra Libre, este evento que realizaron ustedes, reuniéndolos a todos. ¿Cuál es la importancia Luli de realizar día a día, incluso desde el 7 de octubre, todas estas actividades? Desde el 7 de octubre estamos con Gaby Astrosky, haciendo el programa Viviendo Israel, al principio se llamó Vivo Israel, donde quisimos transmitir la verdad de todo lo que está sucediendo para la comunidad de Sudamérica, incluso para la comunidad de habla hispana de aquí en Israel, que no tiene la posibilidad de entender en su idioma. Nosotros el 8 de octubre, cuando empezó todo esto, el 7 de octubre nos despertamos con toda esta locura, dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde puede estar nuestro granito de arena? Y empezamos día a día a hacer diferentes actividades que pudimos llevar a cabo la semana anterior, como vos bien lo mencionaste. Por primera vez en Israel pudimos hacer un evento presencial para la comunidad hispano parlante, con la presencia, con los testimonios en primera persona, de familiares, de personas que están secuestradas y otros que lamentablemente han sido asesinados con la masacre del 7 de octubre. Luli, es algo muy importante destacar que hay muchos familiares hispanos que han sufrido lo que fue el desastre, esta barbarie del 7 de octubre y ustedes han tenido una voz importante dentro de esta sociedad hispana aquí en Israel y como bien dices, divulgándolo hacia afuera para hacer entender al mundo todavía y siempre todo lo que se vive. ¿Cuál es esa importancia de comunicar? Por favor, brevemente. Es transmitir la verdad, que puedan saber en primera persona desde este lado realmente lo que sucede, que sepan la verdad de todo lo que se vive, de que no se guíen por las fake news, que no tomen las noticias que están divulgándose por todos lados, que realmente sepan cuáles son las verdades y todo lo que estamos viviendo aquí en Israel desde el 7 de octubre. Luli Sherman, muchísimas gracias. Admirable labor la que realiza Piedra Libre, comunicacional y que sigan este tipo de trabajo y el apoyo de todos los hispanos a este tipo de organizaciones como es Piedra Libre. Muchísimas gracias, Luli Sherman, por haber estado con nosotros en el 8 de octubre. Quería palpar el final del Ramadán en Israel, la única democracia de Medio Oriente, pero más allá de eso tuve el honor de convencer a mi colega Asiso Abul Hawa para que abriera su corazón y hacernos entender que debemos saber oír y entender el crisol de culturas que representa a Israel. Veamos el siguiente reportaje. ¡Ey feeted, Ahmad! Hola, Nicole. Hola, latinos. ¡Ey feeted, TIR, fiesta de la ruptura del ayuno, tiene lugar durante los tres días del conocido shawwal, el mes siguiente al Ramadán. Los árabes de Israel constituyen el 20% de la población del país. Tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. Conocí en este recorrido por la marina de Yafo, Aouda, ciudadana árabe-israelí de Bersheba, una mujer encantadora. ¡Ey feeted, Saeed! ¡Inshallah, inshallah, inshallah, colto! ¡Shalam, salam! ¡Salam, salam! Siso Abul Hawa, palestino-israelí, gran profesional de los medios, alma que viaja a la libertad, sus reflexiones en tiempos de guerra. Es el segundo día de Aidilfotter hoy y hay, como puedes ver, ambiente de celebración, pero aún así está mucho más calmado este año porque están los palestinos de todo el mundo, no solo aquí, están muy afectados con lo que está pasando en Gaza desde el 7 de octubre. ¿No es el ambiente que hay ahora? ¿No es el ambiente que en otros años había? El año pasado, estando aquí en Aidilfotter, que son las fiestas que estamos ahora, no podríamos mantener esta conversación que estamos haciendo. ¿Y la cantidad de gente que pasaría por aquí? Y esto es muchísimo menos de lo que hay en generalmente. Justo estuve hablando con mi madre ayer para decirle felices fiestas y me dijo que como que felices como que no tanto, que no hay luces, no hay música, lo que suele haber durante estas fiestas. Entonces, apenas hay gente en la calle, que muchísima gente, depende de qué parte estás en el país, pero como la gente no está celebrando Aidilfotter por la guerra en Gaza y parece como un poco amargo celebrando mientras está pasando lo que está pasando media hora de aquí. La población musulmana, como bien dijiste, que es el 20% aquí en Israel, viven en un país democrático, pero están dolidos por la difícil situación que se está viviendo en Gaza, por la cantidad de muertos que hay, por los niños que han quedado también huérfanos y también que no están. ¿Cómo siente la comunidad árabe musulmana aquí en Israel toda esta situación, Ciso? ¿Cómo lo has visto tú reflejado en tu familia? Es muy difícil, porque estamos en una situación un poco imposible, porque lo que pasó en el 7 de octubre ha convertido a todos en mucho más extremistas y mucho más... no aceptan opiniones de gente. Y hoy generalmente, solo decir que apoyas al pueblo palestino o condolencias al pueblo palestino se considera como anti-israelí o anti-sionista. Y eso no es verdad, puedes tener sentimiento al pueblo palestino y en el mismo momento no querer erradicar el país de Israel. Obvio, pero hay que tener conciencia que la situación que ha sucedido y lo que se está actuando por parte de Israel no es contra una población palestina, sino un grupo terrorista. O sea, es una situación compleja quizás de explicar, porque jamás no tiene nada que ver con el pueblo palestino. O sea, es un buenísimo ejemplo de estar en un sitio imposible, porque yo ahora mismo tengo miedo de decir cuál es mi opinión de verdad, porque puede tener repercusiones y puedo pagar en ello, en trabajo, me pueden ir del apartamento. Porque lo que está pasando en Gaza es imposible, es un sitio imposible para todos. Y aunque Israel esté intentando erradicar la organización Hamas, al final ahí es un enclave que viven dos millones de personas en nada. Es un sitio más densos del mundo y lamentablemente, aunque vas a conseguir matar a un militante de Hamas, al mismo tiempo vas a meter a 50 personas inocentes que viven alrededor, porque todos están viviendo juntos, porque no hay dónde ir. Y eso es una situación imposible. Por eso, decir esta opinión, lo que he dicho ahora mismo, me da miedo. Y no lo he dicho muchas veces en voz alta, pero tú me convences muy fácil de decirlo. Espero que me despide del trabajo. No, no va a pasar nada. Está en el programa en español y además, en un país democrático. Bueno, depende de qué etapa. Conozco a muchísima gente que han perdido muchísimo más, por decir muchísimo menos. Lamentablemente, esta situación aquí, esto es muy tenso y me da pena, la verdad, porque yo ya voy viviendo aquí, en Tel Aviv, ya 17 años. ¿Dónde naciste tú? Nací en Barcelona, pero mi padre es palestino, de Jerusalén, este. Llevo 16 años viviendo a Tel Aviv y nunca me he sentido tan incómodo como me he sentido durante los últimos seis meses. No tengo ganas de salir de casa. Me siento que hablar en árabe, en teléfono con mi madre, ya es peligroso. ¿Peligroso por qué es eso? Porque la gente está loca, la gente, solo si pareces árabe, te tiene, pareces árabe, o no sé cómo parecen. Pero sí, esto, aquí estamos, estamos entre, o sea, estamos celebrando y aquí estamos, hay más árabes que judíos en este momento. No, estás en Niafa, Niafa es una ciudad árabe, en Tel Aviv, o sea, aquí obviamente sí, pero yo vivo en el sur de Tel Aviv, en Florentín, que es una población que apenas hay árabe ahí. Y generalmente Tel Aviv es mucho más liberal, es mucho más aceptable. Pero si estoy en Jerusalén, cuando hablo con mis padres, hablo en español en el teléfono, no hablo en árabe en el teléfono. Y ellos me piden que hable en español porque tienen miedo, si alguien me escucha en árabe, que alguien me haga algo. O sea, o la policía me mire, o un soldado me mire como, uy, hay que estar alerto. Pero yo te quiero aclarar algo, yo te comprendo. Yo comprendo que no es fácil y que los sentimientos están movidos y que vives en una sociedad con distintos tipos de pensamientos. Pero tienes un novio israelí, un novio judío. Sí, lamentablemente eso no afecta a la gente. ¿Cómo podemos explicarle que un novio, que una pareja puede existir en ser un palestino musulmán de origen, aunque no sean practicantes, y un israelí judío? ¿Cómo puede eso existir? O sea, si eso existe, ¿no puede existir una coexistencia entre palestinos e israelíes, entre musulmanes y judíos? Lamentablemente somos una pieza muy pequeña de lo que está pasando aquí. Coexistencia, creo que en los últimos años se está convirtiendo mucho más difícil. Las ciudades, incluso las ciudades que están mixtas, están muy segregadas, en mi opinión. O sea, las ciudades árabes, son ciudades árabes, hay un par de ciudades mixtas, como Jaffa, Haifa, Lod. Pero ¿viste lo que pasó en Lod hace dos años durante la guerra? Sí. ¿Vivimos lo que pasó aquí en Jaffa durante la guerra hace dos años? Esa convivencia o la ilusión de convivencia, como se explotó en nuestras caras. Y me dio mucha pena. Yo tengo un novio israelí judío, vivimos juntos, íbamos tres años juntos, y al final decidimos hacer lo que es bueno para nosotros. Nosotros nos mudamos de aquí en un mes, yo y él nos vamos a mudar a Europa, porque se está convirtiendo muy difícil e imposible vivir aquí, como con una pareja interracial, una pareja homosexual. En un país tan tenso como ese de aquí, lo último que le importa a la gente es que no somos algo que los derechos de homosexuales, los derechos de... Y hoy no podemos casarnos aquí, porque no hay unión civil en Israel, la gente se puede casar solo religiosamente. Por la religión judía. Y tienen que ser de la misma religión, o sea, un judío se puede casar con un judío, un musulmán se puede casar con un musulmán, y una cristiana se puede casar con una cristiana. Pero yo te pregunto, ¿se podrían casar un judío y un musulmán, no casar, convivir, en Ramallah, en Gaza, en Gaza central? De repente, te sorprendería la gente, la gente pareja, homosexuales, que conozco que viven en el West Bank, en Gaza no, porque no conozco mucha gente en Gaza. Pero en Gaza no podían. Sí conozco gente homosexual. Según las leyes de Hamas. Un país que básicamente no tiene la libertad de ser un país, es muy difícil. Yo entiendo que sí, hay un problema muy difícil, problemas sociales muy duros en el pueblo palestino, en el mundo árabe en general, por ser una sociedad súper conservativa. Pero aún así, como todos los países del mundo, es una lucha que los pueblos en sí tendrán que lucharlos. O sea, Europa no fue siempre la libre que es hoy. Los homosexuales de Europa, de Francia, de España, tuvieron que luchar a tener lo que tuvieron hoy. Los palestinos... Presionar. Sí, pero los palestinos ahora, los derechos de los homosexuales, estamos usando el ejemplo de la homosexualidad. Claro. Como que no está en el top ten de las cosas que debían cuidarles. Así que sí, hay un montón de problemas que tenemos en la sociedad palestina y árabe. Problemas que tendremos con el tiempo. Pero ahora, como cuando estamos en la mitad de una guerra, como mi derecho a vivir con mi novio, sea israelí o no, todos los derechos humanos son importantes. Los derechos de las mujeres son importantes. Los derechos de los homosexuales son importantes. Los derechos de todo tipo de personas son importantes. Pero también hablar de mi derecho de vivir con mi novio en Gaza o en Ramallah, me parece como, de momento, no es tan importante como obtener los básicos derechos de palestinos de determinación propia y libertad. ¿Qué desearías tú para el pueblo palestino como parte de...? ¿Qué desearías si ahora tuviésemos una varita mágica que podríamos cumplirlo? Para que exista una convivencia Israel y palestina, porque tienen los dos que reconocerse. Yo, estando aquí y diciendo que los palestinos tienen el derecho a pedir su libertad, no significa que yo quiero que todos judíos o todos israelíes mueran. No, me parece estúpido, deberían... Y ambas partes lo saben, pero eso no ayuda a la ideología que la mayoría de la gente nos está intentando meter por fuerza, que no. Si alguien dice palestina libre, directamente lo que la gente lo traduce es, no, Israel deberá morir. Y si alguien dice Israel tiene derecho a existir, la gente traduce directamente que todos los palestinos deben morir. ¿Y tienen que cambiar quizás los líderes políticos? ¿De ambas partes? Deberían haberlo hecho hace 30 años. Exactamente. ¿Y qué podríamos hacer entonces desde aquí? Yo no sé, yo como dije, he levantado un poco las manos, yo he intentado durante 30 años, he vivido aquí, bueno, un poco menos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 y me mudé aquí a los 10 años. Y ya voy a 26 años aquí, casi 27. Hablas hebreo perfecto, árabe perfecto, español perfecto, inglés. Todo lo aprendí aquí, español fue el primer idioma que aprendí, me mudé aquí a los 10, aprendí árabe y después hebreo. Pero estoy muy, muy cansado y he llegado el momento que voy a pensar más en mí mismo. Y los problemas de Oriente Medio se los dejo a la gente que vive aquí. Y deseo lo mejor para todos y para el pueblo musulmán y palestino. Les deseo AID, FOTORSAID y ojalá que sea la última guerra que estuvieron viviendo. Porque como cualquier humano, ellos también tienen el derecho a vivir como seres humanos libres. Sí, So, gracias. Gracias. Eres un gran periodista, compañero de I24 News. Me encanta que lo puedas decir esto en un idioma que hablan casi 600 millones de personas. Y deseamos, estamos en estos momentos aquí en estas tierras en Israel. Es la única democracia del Medio Oriente. Yo sé que con diversidad de pensamientos. Pero justamente el deseo es que todos podamos convivir en un mundo más amable. Inshallah. Inshallah, Inshallah. Toda rabamote. No, no, tú, yo te amo. Mi compañero Carlos Gurovich ha estado ausente en nuestro programa por razones médicas. Ahora más recuperado, algo de lo que nos alegramos mucho, nos envía este mensaje. Hola, Nicole. Bueno, aquí estoy de vuelta, tratando de recuperarme, luego de haber pasado una operación bastante complicada en el hospital Ijilov. Y quiero agradecer al profesor Tarshahar y a Lomi Kanov, que me ayudaron a superar un momento bastante difícil. Pero lo más importante, lo más importante tiene que ver con el ataque que hubo de Irán hacia Israel hace unos días atrás, y en el cual, esa misma semana, la Corte Suprema Argentina determinó por escrito que Irán es un país terrorista. Lo que, de alguna manera, queda eso como lesa humanidad, y le va a permitir a los familiares realizar actuaciones frente a foros internacionales, y sobre todo, pedir al Parlamento Argentino que apruebe la ley en ausencia. De esa manera, quizás se sepa algún día, se puedan mostrar las evidencias, las que Nisman había juntado y que iba a presentar un día antes de ser aparecido muerto. Y finalmente, quiero agradecerte a vos y al equipo de Identity for News, a Fabio, a los compañeros que continúan con la tarea, que nos permiten seguir adelante con nuestro programa. A todos, un gran abrazo, y espero estar pronto de vuelta en el estudio para poder seguir adelante. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy, a través de nuestro QR, me gustaría saber desde dónde nos ven, desde nuestros estudios en Tel Aviv de I-24 News, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima.